Buen día, este se informa de las condiciones del tiempo para hoy 4 de febrero del 2021. Se mantienen aún las condiciones inestables en nuestra región, producto del lento desplazamiento de un sistema frontal estacionario, el cual se extiende desde el Caribe panameño hacia las Antillas Mayores. De igual manera se observa la aceleración de los vientos alicio, el cual atraviesa la región centroamericana y ha desplazado la zona de convergencia intretropical. Los sistemas de baja presión con poca actividad en la región. Para las siguientes horas continuará la incursión de abundante nubosidad desde el Mar Caribe hacia la vertiente carideña del país, lo cual estará generando lluvias de manera intermitente sobre la provincia de Boca del Toro, comarca Novebule, norte de Veraguas, costa bajo de Colón. Lluvias aisladas sobre la región de la costa arriba y la comarca de Gunayala. Parte de esta nubosidad todavía estará incursionando sobre la región montañosa de las tierras altas de Chiriquí y de igual manera son las tierras bajas generándose así lluvias intermitentes en dichas regiones. Condiciones más secas el resto del país con nubosidades dispersas para la región del Darién, Panamá, Panamá oeste. Algunas nubosidades podrían incursionar sobre la región montañosa de la provincia de Copley generándose así lluvias aisladas, condiciones más secas en la región costera y cielo con poca nubosidad hasta despejado en la península de Azuero. Temperaturas bastante frescas en la región del Caribe, en donde Boca del Toro hasta el norte de Veraguas estarán oscilando las temperaturas máximas entre 24 hasta 27 grados centígrados debido a la abundante nubosidad y precipitaciones y lo que es el sector del Caribe central hasta la provincia de Colón estarían variando entre 26 a 29 grados centígrados. De igual manera la comarca de Buna ya las condiciones más cálidas se estarían presentando en la vertiente del Pacífico. Temperatura máxima entre 31 a 33 grados centígrados para la provincia del Darién hasta la provincia de Copley y la región central y las tierras bajas de Chiriquí estarán variando entre 31 a 34 grados centígrados y lo que es la región de la tierra alta de Chiriquí entre 20 a 24 grados centígrados. Índice de radiación ultravioleta bastante elevado para la vertiente del Pacífico siendo la parte más extrema entre la provincia de Veraguas hasta la provincia de Panamá Oeste con índices variando entre 11 a 12, mientras que la región de Chiriquí con índices entre 8 a 10 que serían índices muy altos, mientras que la provincia de Bucadal Toro hasta la provincia de Colón exactamente el sector de la costa abajo estarían variando de 5 a 8 que serían índices altos y lo que es la región oriental del país, incluyendo la región metropolitana variarán entre 8 a 10 como índices máximos, índices de muy altos. En cuanto a las condiciones marítimas, se le hace la advertencia a los capitanes de embarcaciones livianas ya que los vientos alicio mantendrán la región con oleaje bastante frecuente y por lo tanto se le hace el llamado a lo mismo. Olas que estarán llegando hasta los 8 pies de altura y condiciones ventosas bastante intensas que pueden estar llegando hasta los 43 kilómetros por hora sobre la región caribeña. De igual manera, se le hace la advertencia a los capitanes para la región del Pacífico tanto en la región del Golfo de Panamá como en la Península Suelo ya que se estarían dando oleajes bastante frecuentes, de poca altura, pero significativos debido a la intensidad del viento en dichas regiones, condiciones favorables para el Golfo de Chiriquí. Los vientos podrían estar alcanzando inclusive cercano a los 40 kilómetros por hora tanto en el Golfo de Panamá como en la Península de Azuero. Para mayor información pueden visitar nuestra página web www.hidromet.com.pa y nuestras redes sociales arroba el TESA Transmite. Ha estado con ustedes Emanuel Velázquez. Que tengan todos un buen día.